Cheyenne, ¿cuántos años tienes? Dos. Dos. Vamos a leer este libro, ¿ok? Ok. Ok. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? Pez. Este. Mitchell. Cherry. Cherry. Este. Fire. Firetruck. Firetruck. Este. Ladybug. Este. Fabric. Este. That baby. Este. ¿Qué? Este. Mmm. El bird. Este. Dauphin. Este. Pepe. Este. Train. Este. Water. Good job. Este. Este. Nana. Este. B. Este. Cook. Este. Leven. Este. Sem. Este. Fervous. Este. Este. Apple. Este. Fervous. Caterpillard. Caterpillar. 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 Este. Rock. Este. Peas. Peas. Este. Trees. Este. Bird. Este. ¿Este? ¿Este? Cat. ¿Este? Corka. ¿Penguin? ¿Penguin. ¿Este? ¿Penguin. ¿Este? Spider. ¿Este? ¿Bat? ¿Bat? ¿Este? Rain. Rain. ¿Y este? Teddy bear. Teddy bear. ¿Y este? Rabbit. ¿Rabbit? ¿Este? Sí. ¿Este? No. ¿Este? Cork. ¿Cuoc, cuoc? ¿Este? ¿Este? Flamingo. Flamingo. ¿Este? Fabric. ¿Este? Pig. ¿Este? ¿Este? Green. ¿Este? Green. ¿Este? ¿Este? Coin. ¿Coin? Coin. ¿Este? Heep. ¿Donkey? ¿Donkey? ¿Este? Elephant. ¿Elephant? ¿Este? Hippo. ¿Este? ¿Este? Correct. ¿Este? 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 Pumpkin. Pumpkin. ¿Este? ¿Eggplant? ¿Eggplant? ¿Este? ¿Este? ¿Putterfly? ¿Putterfly? ¿Este? ¿Milk? ¿Shell? ¿Shell? ¿Este? Monkey. ¿Este? ¿Put? ¿Chocolate? 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 ¿Este es chocolate? ¿Este? ¿Este? ¿Teddy bear? ¿Teddy bear? All done. Good job.